Vamos a hablar de la alimentación de los conejos toy, mini y super toy y bien qué diferencia estos conejos de la alimentación de otros conejos o de los conejos normales o convencionales de toda la vida pues bien los requerimientos nutricionales son diferentes porque estos conejos miden más o menos la cuarta parte de lo que mediría o de lo que pesaría un conejo convencional de los que conocemos de toda la vida. En primer lugar la gran diferencia es el tamaño de la partícula del pienso, aquí os he traído una pequeña muestra del conejo baby, baby mini toy o super toy, la diferencia entre mini toy y super toy son ya dentro de que son pequeños y son pequeños, muy pequeños o muy muy pequeños que son los super toys, los más pequeños de todos y además los más delicados. Como sabéis estoy convencido de que ya conocéis en razas de perros cuanto más pequeño es una raza de perro, concretamente os pongo el ejemplo de los yorkshire, pues cuanto más pequeño es el perro más susceptible o más problemas potenciales puede tener, simplemente ese tamaño pequeño ya va a hacer que su metabolismo vaya más acelerado que cualquier proceso se acelere en el tiempo y pueda ser bastante más grave con menos reservas del animal porque tiene menos capacidad corporal por así decirlo. Bueno aquí os pongo un pequeño ejemplo de cómo es el pienso, tenéis una mezcla básicamente de el pellet que es lo principal, es donde metemos todos los nutrientes y donde metemos el porcentaje principal de fibra, tenemos también pétalos diferentes con hierbas del campo y con fibra de algún fruto del bosque que hacen que la ración sea una fórmula cerrada y completa. A esto os voy que como tiene diferentes componentes estos animales van a seleccionar en primer lugar los que más le gusten pero es igual que para los niños hasta que no se termina toda la comida no se le puede volver a añadir comida nueva. De tal manera tenemos que para los bebés como este que tengo aquí encima lo que vamos a hacer es ponerle comida estos pellets, este pienso junto con el heno durante todo el día, vale incluso lo que podéis hacer también si le gusta comer poco heno es dejarle durante las mañanas solamente heno y luego ponerle todas las tardes la comida con el heno. El heno nunca se le retira porque además el heno les vale como refugio, aparte de que lo comen y es la fuente principal de fibra también ellos van a hacerse un pequeño nido y se van a refugiar y animales que son muy estresables como éstos cuando son pequeñajos van a buscar refugio y van a estar bastante más confortables. Bueno para los conejos adultos tenemos otra fórmula diferente, el tamaño de la partícula sigue siendo muy pequeño y se adapta específicamente al diámetro de la boca de estos animales que en raras ocasiones superan el kilogramo de peso en adulto. Pues bien qué es lo que tiene el pienso para adulto, veréis lo que es un pienso para mantenimiento, es de crecimiento lento, es un pienso con poca proteína, con poca grasa porque previene la obesidad pero sin embargo tiene muchísima fibra, la fibra favorece la motilidad intestinal y además es muy buena para las digestiones del conejo. En estos animales que son tan sensibles del sistema digestivo la fibra realmente niveles de fibra tienen que ser superiores más o menos al 20% están en torno al 20 al 25% pero además sabéis que se tienen que suplementar con heno. Para los conejos adultos mi recomendación es la siguiente es que durante toda la mañana al animal se le alimente solamente con diferentes tipos de heno, hay un montón de tipos y un montón de marcas de heno distintas y lo que nosotros recomendamos es que le pongáis de las diferentes referencias que tenemos pues cada semana una o ir combinándolas de dos en dos. El heno no sólo tiene labores o funciones nutritivas sino que además les vale como refugio. Yo recomiendo ponerlos dentro de su caseta y también en un silo o en un comedero que vaya aparte y que siempre todo el día lo tenga pero en exclusiva por las mañanas. Además por las tardes se le puede añadir más o menos a los conejos adultos entre una y dos cucharadas soperas pero si tenemos algún animal que tiende a la obesidad o que está un poco gordete se le puede restringir la cantidad de pienso porque realmente lo que más les engorda de toda la fórmula es el pienso. Como extra le podéis dar snacks que tenéis una variedad grande importante de snacks deshidratados para especiales de nuestra gama por ejemplo naturalis y también le podéis poner bastante verdura fresca. Yo siempre trato de que evitéis la lechuga porque la lechuga les aporta demasiada agua y en ocasiones cuando no están acostumbrados a comerla les puede incluso originar diarrea pero quitando la lechuga el resto de hojas verdes son muy buenas y tenéis que evitar la fruta en los conejos. Aunque veáis que nuestros piensos se incluye algo de fruta, la fruta que nosotros incluimos es fruta sin azúcar y es fruta deshidratada normalmente muy fibrosa porque incluimos las cáscaras de la fruta pero la fruta fresca para los conejos está contraindicada incluso en animales pequeñitos como este que tengo aquí les puede ocasionar una diarrea y problemas importantes. Pero hay como cuatro grandes grupos de alimentos que además debéis evitar. Todos los panes y derivados de pan, fatal también. Si le queréis dar un poquito de pan siempre que sea pan integral y en muy muy poca cantidad. También todos los lácteos y los derivados lácteos están completamente contraindicados y las semillas. Todos esos grupos de comidas o de nutrientes que están normalmente en casa y que es fácil que nosotros les demos los debéis evitar completamente porque pueden producir diarreas que en ocasiones son bastante graves sobre todo para animales muy pequeños porque lo que tenéis que quedarnos la idea es que si un conejo ya de por sí es delicado cuando nos tratamos de especies como los mini, los toy y los super toys muchísimo más. ¡Gracias!